¿Qué tipo de docentes necesitamos en un aula hoy en día? ¿Qué tipo de docentes necesitamos para dar clases virtuales? Vamos a analizar un poco los tipos de docentes que existen. Primero tenemos el docente especialista. Aquí no le hubiera gustado tener en física a Einstein como profesor, aunque eso no significa que haya sido un buen docente. No sé realmente si ha tenido experiencia en aulas o no, pero sabemos que es un genio de la ciencia, pero no significa que haya sido un buen docente. Después podemos tener al profesor González en la secundaria, que no era un genio de su área, de su materia, pero sí nos haya impresionado muy bien mientras estuvo al frente de un aula, porque sabía dar las clases. Y por último tenemos algo propio de nuestra época, estamos en el 2020, más con las clases virtuales, el profesor tecnólogo que maneja las nuevas tecnologías. Esta dicotomía, esta, entre el especialista, el que maneja el contenido curricular, y el pedagogo, el que maneja el contenido pedagógico, ha existido por décadas. Ahora ha venido a sumarse un nuevo elemento, que es las herramientas tecnológicas. Comparto brevemente una imagen que he visto en un webinar de Ignacio Espina y Esteban Piazza de la UTN, visto este año, donde nos muestra que no alcanza solamente con el saber del contenido, no alcanza con conocer la pedagogía solamente, ni solamente con manejar herramientas, sino que necesitamos una intersección y una correlación entre estas tres áreas. Y por eso, en 2006, Puña Misra y Matthew Koehler han creado el modelo TEPAC, en donde se intersectan estos tres tipos de conocimientos, y en las intersecciones dan lugar a cuatro tipos de conocimientos más. Por eso hablamos de siete tipos de docentes que podemos llegar a encontrar hoy en día, siguiendo el modelo TEPAC, o el encuadre TEPAC, como le llaman ellos. Que viene de las siglas en inglés, Tecnological, Pedagogical and Content Knowledge, o sea, conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido. Básicamente, cuando vamos a planificar, tenemos que tener en cuenta justamente estos tres círculos que veíamos intersectados, y trasladarlo a decisiones pedagógicas, decisiones curriculares y decisiones tecnológicas. En el orden que vemos aquí en pantalla, primero las decisiones curriculares, ver en el programa qué es lo que tenemos para dar. Las decisiones pedagógicas corresponden a ver el formato de actividad que le vamos a dar basado en el contenido, y por último la decisión tecnológica, de ver qué tecnología o qué herramienta tecnológica le puede enriquecernos, puede enriquecer nuestra clase, y para darle los contenidos que le vamos a dar a continuación. Existe, dentro del modelo TEPAC, que pueden encontrar en internet, las taxonomías y actividades de aprendizaje, en donde colaborativamente y docentes de todo el mundo colaboran compartiendo actividades según su área, con descripciones, y qué tipo de actividades son. Estas son las taxonomías del TEPAC, que podemos ver ampliadas con otros autores. Les recomiendo TEPAC.org, donde encontrarán toda la información en inglés, pero también pueden encontrar en redes sociales. Vean el video de Judy Harris en YouTube, está recomendado aquí, donde explica el modelo TEPAC, y el video de Jordi Adele, también en YouTube, que se llama el modelo TEPAC y la taxonomía de actividades, les explica justamente esto último, de los tipos de actividades recomendadas, según el tipo de contenidos que querramos desarrollar. Y esto ha sido todo. En menos de cinco minutos, he tratado de explicarles el modelo TEPAC.